Hoy vamos a probar pues las nuevas opciones, show friendly items y los gráficos y todo pues, los gráficos y estos ya eran viejos pues, este es para los coloring de esos, o sea, los que no pueden ver bien los colores por lo que entiendo y para los que los trolean pues, pues pongan estos, vamos a probar, vamos a poner las cuatro opciones en ONN a ver como nos va, o sea, jugando, what, o sea, ni siquiera inicié a jugar y ya perdí, o sea, what, que alguien me explique que acababa de pasar, o sea, explíquenme, por favor Pues chicos, pues, eh, les voy a recomendar dos aplicaciones muy buenas, muy chetadas, bueno, si quieren grabar pueden usar Benjart, otra que se llama Loom, que son muy buenas aplicaciones para grabar pantalla y para editar sus buenos videos, les recomiendo, si no les importa la marca de agua, les recomiendo KineMaster o Filmora9, KineMaster para celular y Filmora9 para computador y si quieren editar otro tipo de videos, perdón por esto, pero si, pero si les importa mucho la marca de agua y quieren que no, vean que estén usando la marca de agua, pues simplemente usan, como se llama este, si, uno llamado OpenShot y para celular se llama InShot, les doy estas aplicaciones para que si alguna vez quieren sus videos para Youtube o algo así, todo por el estilo, todo chido lo hagan, pues, chicos, vamos a jugar, les voy a mostrar estos modos, a ver, para qué sirven, yo la verdad es que sé que los Youtubers ponen anuncios en sus videos o sea, que yo no sabía que ellos los creaban hasta ayer, ayer supe que ellos ponían los anuncios, pero como yo no los quiero dejar ahí, ahí como cansaditos con tanto publicidad pues nunca, nunca, nunca la verdad les voy a poner publicidad, o al menos intentarlo si la publicidad les sigue saliendo igual es por Youtube como ven, si vieron que en una parte del video salió como la chica tenía como una piz mira, acerquémonos, acerquémonos mira, mira ¿lo ven? ahí se ve pero, ¿qué es de? Yellow, ah, ok Y es yellow es que yo no me lo sé, o sea en color blind, la verdad es que yo soy muy malo porque yo lo conozco como pues, por el color, o sea pero, ya sé que Y es yellow o sea, amarillo para los que no saben inglés creo que según la letra es el color ah, y otra cosa que no sabían es que se pueden agarrar los ojos de Mr. Streetsy digo, Mr. Streetsy o como ustedes le digan pero se pueden agarrar los ojos para convocar a una bestia les recomiendo no hacerlo porque la bestia literalmente los va a matar pero bueno, así que chicos, miren se puede agarrar el ojo de Mr. Streetsy es que no sé por qué se me la queda en esta caja pues chicos, parece que se la guió en la caja ¡ay, por a mí! bueno pues ahora soy el tigri el tigri uniform soy el tigri que miren, lo voy a decir voy a hacer una bromilla esto sí lo hago de chistosito o sea, esto no es oficial pero Willow, te robé tu bote te robé tu bote ahora les toca esperar a que prendan el faro chao bueno pues espero que haya buen audio si no, ya lo edito en Filmora a mí no me importa la marca de agua porque de paso también les muestro editor uso para que pues lo busquen en el Google o así así que pues yo les pongo la marca de agua la verdad es que no me importa la marca de agua así que pues soy tigri pues se ha terminado la partida voy a quitar el color blind que yo no sé que es eso así que nos vamos a jugar una partida más así que ¿dónde está? color blind este pongámosle un off porque yo la verdad es que no sé cómo le den los color blind o sea o sea los que no ven colores creo que les toca por las letras pero bueno así que vamos a esperar ay cuando cogen una llave lo rediseñaron o sea ya no es como ya saben o sea ustedes recuerdan cómo era el diseño que decía yellow key y eso ahora o que decía cuando era color blind ahora 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 no se lo van a poder creer chicos le cambiaron el diseño bueno la verdad es que sí se lo pueden creer vamos a votar por bot porque estoy en un servidor público para probarlo o sea porque me tocaría con mi cuenta secundaria mostrarles cuando coja algo o sea para mostrarles esto pero si no pues acá está traitor has been selected espero que yo sea el traidor aunque eso le da ventaja al traidor o sea porque obviamente no va a mostrar el cuchillo ¿sí? porque ahí sí pues sería muy fácil simplemente alguien coge la pistola y ya y le da y le da su brazo bueno bueno pues me voy miren como pueden ver cuando me acerco a alguien sabemos que es la pistola yo creo que este man se copió rollo 23 que él subió un video hace poco que se los recomiendo que vayan a verlo porque a ellos yo soy un youtuber que me encanta promocionar cosas o sea como cosas que hacen otros youtubers o sea porque yo creo que todos sean tratados por igual o mi amigo Tato Prada que está subiendo un video hoy o lo sube mañana porque lo está editando o sea yo me conozco con él en la vida real así que pues por eso sé les doy el latico vayan a su canal y suscríbanse y suscríbanse a otros canales pues que les gusten pues como cada uno tiene sus gustos pues cierto pues bueno chicos hasta acá llegó el video mañana o no sé cuándo pero muy pronto voy a subir un nuevo video sobre jugar no sé algo de Piggy o algo así pues yo estuve esperando mucho el capítulo 7 pues chicos apenas me infecten termino este video ¿están de acuerdo chicos? escriban en los comentarios los que estuvieron de acuerdo porque la verdad es que no emití directo o sea chicos pues bueno este va a ser mi último 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 video del día de hoy porque no voy a subir más o sea los fines de semana si voy a intentar subir por ahí dos pero 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 si no pero no semana común si solo subo uno solo voy a intentar ser lo más como se dice activo posible en el canal pero si algún día estoy inactivo es porque tengo mucho que hacer así que pues chicos o sea que me infecten como les dije si quieren un cambio rotundo en el avatar pues díganlo chicos bueno pues ahí está en mi casa están escuchando a Francesa Miranda que es un muy buen canal de humor si es que les gusta el humor es una chica colombiana que muchas veces ya me infectaron bueno chicos hasta acá llegó el video nos vemos mañana chau chau chau